¡Adiós! ¡Adiós! Ya chica mamá, el vive fina, el coche tiene que amar. Y él, dime mi papá, en la mochila de rey que me arreglar. Y él, nubia, desatará, una masacre en la universidad. Oh, no, 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 oh, no, oh, no, no. En el cuchillo de mi papá, en la mochila se tiene que encargar Mi lujudía me sacará, una más grande la universidad ¡Oh no 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 no! ¡Oh no! ¡Oh no no! ¡Oh no no!